Señores, hoy vamos a aprender a tocar el cajón por alegría. Un poquito más rápido. Y el resultado ya para cuando sepáis hacerlo es un poquito más rápido. Y así hasta que amanezca. Es verdad que es facilito una vez que aprendes. Todos los golpes son muy fáciles. Así que nada, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Y nada, aquí seguimos, cerrado por vacaciones, subiendo vídeos y tutoriales. ¡Suscribirse, señores!